Y a mí no me pagaron nada, estos señores, y ahora me deben cuatro meses. Y me deben dos pasajes, que pagué yo, pues si no, no íbamos a verlo a nuestros nietos en la fiesta. Así que yo estoy cansado, écheme si quieren. Ceballos, si querés, échame. Cuenta vos que no existí, que no sabés de quién sos. Échame también, si querés. ¿A dónde estás vos? Cuenta. ¿Quién sos? ¿A quién le ganaste? Échenme. Bien, porque ustedes dicen que se fueron o renunciaron, está bien. Yo no me quiero ir, me voy a quedar acá en Barcelona, voy a seguir luchando. Y si no, écheme en ustedes. Porque lo que han hecho hoy es una falta de respeto al deporte, a la institución, a Barcelona, a sus hinchas y a sus socios. Y así van a seguir. Mal, están mal, están mal. Yo aposté por ustedes, manos limpias decían ustedes. ¿Se acuerdan del spot? La que la transpiramos. ¿Qué transpiramos? Si no la transpiraron, nada alguno. ¿Qué cuenta la transpiró? ¿Qué va a transpirar si no sabe patear un pelotín? ¿Quién lo puso ahí? Hicieron desastre, hermano. Desastre. Pero está bien, a cada uno le llega su San Martín. Dios es justo y va a poner la cosa en su lugar, tarde o temprano. Estoy indignado, Rodolfo, perdoná, pero estoy indignado porque no es que, escúchame, yo soy amigo del Beto, sí, pero lucho por Barcelona, le quiero hacer vender jugadores. Viste, te dije a vos, quiero que salden deuda. Ahora que se vayan. ¿Qué le voy a hacer? Ahora no le voy a hacer nada. Claro. Si son unos... Mirá, la palabra es...